hola estás buscando full vestidos polos y ropa formal hoy te presento a la galería azul que es una de mis favoritas y que nunca falla porque tiene unos points espectaculares vamos a empezar desde el primer piso hasta el sótano 2 recuerden que a partir del segundo piso hacia arriba es ropa de full caballeros pero hoy vamos a estar con las damas vamos a buscar prendas formales para la oficina para la universidad y full vestidos chicas recuerden suscribirse a mi canal yo soy Karen Taiza y seguirme en todas mis redes sociales ahora sí empecemos arrancamos con la primera tienda que llamó mucho mi atención fue esta que se encuentra en la esquina de la galería de verdad destaca por sus lindos vestidos y enterizos de verdad están preciosos son de la tela chalice están en un aproximado de 50 soles ya sea enterizos o vestidos largos y lo mejor de todo les voy a estar mostrando aquellos modelos que vas a encontrar ahí en la tienda bueno está la entradita nada más así que no se van a poder confundir para nada y van a encontrar en la talla small mediano y l la tela de algunos vestidos es viscosa y también la tela chalice nuestra segunda tienda es de la marca verdaguet que la vas a encontrar en el primer piso y la verdad que ellas tienen full blusas así para la oficina para tu trabajo están a partir de 40 soles miren todos los modelos preciosos en tela lino y gaza miren todos los modelos y colores y lo mejor tallas también van a encontrar los enterizos a 50 soles pegaditos que están en 50 soles y la tela es viscosa nacional chicas y tienen todas las tallas ahora tenemos a york modas donde va a encontrar polos oversight miren con estampados que ahora están en tendencias están a 25 soles también el estampado los ángeles new york miren todos los colores tienen talla small mediano y l los polos largos y también los polos oversight que son pues estándar pero miren todos los diseños que manejan y colores miren este fucsia de verdad que está saliendo como pan caliente de verdad están a 25 soles cualquiera ahorita la señora nos está mostrando está en el primer piso la tienda 164 chicas ya saben le baja el número para que puedan hacer sus pedidos si son de provincia o pues viven lejos o pues quieren hacer sus pedidos así que chicas ya saben la calidad es algodón peinado no despinta ni destiñe y seguimos con la tienda titanium 155 primer piso a la entrada de la galería estos polos cualquier modelo está en 25 soles hay una gran variedad pero eso sí la talla es estándar pero le da hasta una l miren son oversight y lo mejor de todo los van a poder encontrar de lunes a domingo ahora estoy en la tienda 153 miren lo que encontré fueron faldas y vestidos bueno este vestido está en 50 soles miren es súper liso es de la tela lino y abajo pues tiene este vuelo miren y también las faldas que están a 35 soles tantos colores enteros como en floreados la talla es estándar porque pues tiene un elástico también van a encontrar los conjuntos ese fucsia está 40 por mayor y 50 la unidad y seguimos ahora tenemos a la marca ahí es que está en el primer piso va a encontrar ropa de verano ahora tenemos esta falda envolvente en tela lino que está en 35 soles la unidad a 28 por mayor también tienen un montón de vestidos largos por ejemplo este está en 60 soles súper lindo también los vestidos cortos el precio es de 40 soles están súper lindos ahí tienen otro modelo en azulino eso sí no tiene short acá te presento otro vestido que está en 35 pero eso sí tiene su short es como un enterizo y van a encontrar obviamente más modelos también los palazos en 40 soles y también las blusas las vas a encontrar desde los 20 soles chicas y van a encontrar también los soberoles a 45 soles chicas ya saben de lunes a sábado están atendiendo aquí tenemos a grume en el primer piso chicas van a encontrar blusas ese modelo está en 40 soles pero cada modelo varía mucho el precio hay de 35 soles justo al frente también hay otra tienda donde vende estas blusas así como para el trabajo están entre 35 38 soles varían mucho las tallas también varían mucho depende del modelo algunas son talla estándar como la floreada hay talla ml hasta la xl así que chicas ya saben primer piso va a encontrar estas blusitas también en el primer piso al ingreso de la galería encontré estos palazos que están a la vista que son súper llamativos y miren son súper apegados en la cintura en la parte de abajo son anchos están en 35 soles y hay talla small mediano y l y otras prendas también y la tela es escuba por acá tenemos otro modelo que está en 40 soles es súper pegadito al cuerpo ay mira qué bonito miren este vestido tan precioso en la tienda de 114 encontré este vestido a 60 soles talla estándar y este de aquí está 55 miren 55 es largo y en ese verde está así mira tiene esos colores que te lees amiguita popelina ahí mira no claro no se trasluce bien así tienes tarjeta muchas gracias ahí está bueno para arriba es de caballeros y para el sótano es para damas así que vamos a bajar para buscar más prendas en tendencia sí porque el primer piso de verdad está muy bonito ahora vamos al sótano vamos a empezar por esta fila mira chicas hasta 28 soles qué tela es en el sótano uno va a encontrar estas capitas miren son largas están a 28 soles como ya les había dicho y pues tienen un montón de colores y las mangas son como que mangas tres cuartos y pues son larguitas y vas a encontrar varios modelos por ejemplo el señor ahora nos está mostrando colores y la talla es estándar y tiene una abertura en ambos lados también hay de rayas y de verdad que hay otro modelo miren ahí está y aquí está exhibido en el maniquí ese está a 25 soles porque es más corto que la anterior ahora estoy en divas now miren todo lo que va a encontrar para el verano en telizos vestidos como debe ser porque es verano están entre los 50 soles tanto en telizos como vestidos hay en tela viscosa y pues obviamente la tela de los vestidos es lino chicas yo creo que el lino es más este es más bueno que el chalice por eso está un poco más por esa razón están así los vestidos tienen colitos así 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 seguimos en el sótano 1 y encontré a Rami aquí donde van a poder encontrar un montón de prendas femeninas el naranja está en 45 y blanquito está en 35 soles chicas es talla estándar la mayoría de prendas aquí son estándar ahí tenemos los politos cortos que les mostré en blanco miren todos los colores también tienen los blazer por ejemplo también tienen la blusa roja de satín está a 45 soles chicas y la tiendas es Rami la pueden encontrar en facebook tiktok en instagram y pues como ven pueden encontrar un montón de blusitas y colores este debe estar aproximadamente 50 soles algo así está en la tienda miren así vamos a seguir por aquí blusas así en este modelo cuántos tal hay que preguntar están algo de aproximadamente 35 soles tallas, viene por tallas, ahí está 28 mira ese está 35 mira tienda 27 sótano 1 tiene más ay no se puede estos son los modelos tela lino claro que sí, todos los colores hay más, miren hay un negro por mi casa en los 3 y en los 3 y en los 3 y en los 3 cuánto está esto? con amor, 30 también 30 sí, hay lino modelos este cuánto está, amiga? 30 60 telarritos grandes y los cortitos y los cortitos ahí está la red, no? sí ahí tiene el largo el rosado está bonito aquí no se ve por la edad y las blusas y las blusas son bodys, no? sí y así cuánto está el bodys? 35 miren esos politos cuánto estará? hay que preguntar 35 por mayor está al lado de la primera y ahí tienen así este es el pasaje este es el callejón chiquito nada miren a qué talla es ay, mira, está 22 soles este es en el pasaje tienda 41, sótano 2 ahí está 22 soles en blanco no tocar qué tela es, amiga? yo sigo, riscosas en las firmas ay, riscosas es estándar? se den a una L hasta una L ay, así se les coteé ese de ahí es ay hay rumor ah, las mangas abullonadas ay, ya mira hola, cuánto está? 40 soles 40 ¿es este igual? esta tienda está en el sótano 2 por el callejóncito miren, van a encontrar este vestido en 40 soles ambos son en la matela y lo mejor lo van a encontrar en la talla S, M y L, chicas un chico super elegante en el día de la manifestación le dice ¿por qué hace la protesta? y dice que está en la constitución mira, está 40 soles como allá miren, rayitas esta es la lino, ¿verdad? lino, el verde y el otro es chaliz chaliz ¿es estándar esto? no, tengo un nivel ay, en el mí para playa mira, que estaba buscando hay full vestidos aquí faldas también tiene hermanas de verdad un montón de vestidos hermosos cualquiera está a 50 soles ahí está ahí está 50 soles la tienda esta en el sótano 2 tienda 27 está a 40 soles se puede amarrar ahí o lo posar como camisa ml y xl está a 43 gucci ml y xl la partida es la M, ¿no? sí ahí está tela lino, ¿no? bueno la mayoría de los vestidos están a 50 soles aquí en el sótano 2 50 soles y hay un montón de modelos de vestidos tenemos así largos de tirantes miren con multi aguja hasta abajo y miren aquí encontré otro modelo mira si está 75 chica y tienen conjuntos así mira si está 75 vienen por tallas tienen más la tienda es sirex ¿cuándo está señorita? 50 50 y mira tienda 92 sótano 2 gracias para allá vamos buscando más blazers más que todo acá hay blusas de vestir blazer ay mira 75 solo está seco y tiene tallas saben la tienda es 59 tiene más blusas gracias no ¿cuánto está? me falta 3.8 3.8 ¿y así también? 3.5 ay mira chico tiene así es larga no tiene abertura nada no eso sí casi es para amarrar ahí ya ahí tienen los colores ¿está ya estándar? está casi una L ah está una L ah mira los colores tiene elástico ah ya tiene elástico ¿no? sí porque otras tienen elástico segundo piso seda ¿qué tela es? seda mira ¿qué tienda? ah 93A ¿no? sotano sotano 2 dash ya gracias bueno se van a encontrar en el sotano 2 mira un montón de blusas vestidos también para fiestas polos básicos lusas también tallas grandes ya vamos terminando ya le tengo que ir a casa y ya tenemos que irnos miren esos enterizos así elegantes para ir a algún evento está en mostaza y en todos los vestidos bonitos que vas a encontrar en la tienda 57A voy a bajar el brillo ajá ahí está mira vamos a preguntar cuánto está chica chica está 75 soles es un vestido con correa ¿viene con tallas o es esta? hasta la ale ah está la ale mira viene tallas y tiene un color allá este es un vestido ya largo no corto o sea el enteriza está a 90 soles talla SML ahí está y esos de ahí están a 100 soles ahí está 100 soles y es abierto ya ese si es cerrado